... Avanza la investigación por el crimen de Elías Garay, ocurrido en Cuesta del Ternero el domingo pasado. Este mediodía se confirmó la detención del primer sospechoso. El mismo fue detenido en la localidad chubutense de Esquel. En las últimas horas de la noche de ayer, el Ministerio Público tuvo todos los elementos necesarios para poder solicitar la orden de detención. Así se hizo, fue otorgada en última hora de la noche. Obviamente se elevaron los exhaustos correspondientes a la provincia de Chubut y en horas de la mañana el personal de la policía de Río Negro, comisionado en Esquel, llevó adelante la detención de una de las personas que tenía pedido de detención, la identificación de un vehículo y el secuestro del vehículo. El testimonio del segundo joven herido en el conflicto, Gonzalo Cabrera, fue fundamental para dar con el paradero. Para la orden de detención fue determinante contar con el testimonio para lograr también identificar específicamente a estas personas con los datos que ya tenía la fiscal. Con eso pudo el juez de garantía emitir la orden correspondiente. Con el correr de las horas, se conoció la noticia de que el segundo sospechoso del homicidio fue localizado y detenido en Comodoro Rivadavia. Las hermanas de Elías Garay piden justicia por el asesinato. No tuvieron secuestrado los mapuches 27 horas, tirado ahí en el lugar donde falleció, y sin poder darle... Porque él falleció a las 2 de la tarde el domingo, le dieron el tiro y agonizó dos horas. A nosotros los que nos habían dicho que había fallecido en el acto, y no era así. Él falleció después de dos horas de agonizar, y no le dieron la oportunidad de poder que lo atiendan los médicos, porque sacaron el otro chico, sí lo sacaron, pero a él lo dejaron tirado ahí. Nadie se comunicó con nosotros a decirnos que él había fallecido. Ni que tenían el cuerpo, ni nada. Entonces nosotros... Después yo escuché al hongo que estaba negociando la entrega del cuerpo, pero sí dejaban entrar a su gente ahí adentro. El dolor de nosotros es que, más allá de la pérdida de nuestro hermano Elías, es que mi hermano viaja para allá sin saber, sin saber qué había pasado, averiguar más que nada todo lo que había pasado, y cuando llega allá se encuentra con mi hermano tirado en el piso, rodeado de gente que peleaba para entregarlo, porque no lo querían entregar, y hacerlo pasar a él también, de verlo tirado a tu hermano en el piso. Laura y Julia, en medio del dolor, aseguran que hubo irregularidades en la comunidad mapuche. Ellos mismos tendrían, como comunidad, ellos mismos tendrían que haber venido a ver a mi mamá, a su papá de corazón, que es Luis González, y entregarle a su hijo y comunicarle que había fallecido por una causa de ello. Y no lo hicieron, no tuvieron ese respeto. Cuando nosotros le exigimos, le pedimos que por favor no vinieran los mapuches, porque mi mamá no quería saber nada con que ellos vinieran, o hicieran marchas y eso, como no pudieron hacerlo con el apellido Garay, porque el apellido Garay no es mapuche, también esto aclaro de que nosotros no somos mapuche, agarraban y ahora utilizan el nombre de mi mamá. Ahora piden justicia por Elías Callicol. Elías Callicol no existe. Ahora, ambos detenidos y sospechosos serán trasladados a Bariloche, donde se llevará a cabo la formulación de cargos el próximo viernes. Siguen lucrando con el cuerpo de mi hermano, siguen haciendo para beneficios de ellos, porque no es por otra cosa. Yo quiero que sí, que realmente paguen los culpables que me mataron a mi hermano. Si son ellos de la comunidad, que ellos también paguen.